Permiso, espíritus, tal vez me vean esto Pero llega hasta aquí Vámonos porque estamos dando mucha papaya por aquí, gente Ey, ¿qué pasa muchachada? Yo soy el Jota y este es mi vlog Bienvenidos Bueno mis amigos, estamos aquí Miren, la verdad me llamó mucho la atención grabar acá Porque esto es una especie como de casas abandonadas que hay acá, que he visto Miren nada más, esto se llama la casa abandonada del Machangara Es que van a ver ustedes unas, wow, unas casas muy rústicas, muy abandonadas Y dije voy a llevarles una nota a mis suscriptores para que se entretengan un poco Miren más o menos esto es así Ajá, abajo hay como construcciones, no sé, muy antiguas Muy de la época antigua, eh Se ve por ahí alguna que otra construcción que está como abandonada Y bueno, pues no sé, esto como estamos cerca del playón de la Marín No sé qué tan denso sea, no sé qué nos encontremos La verdad, no sé si hoy me roben, la verdad no sé Pero, eh, dije, se ve tranquilo esto No creo que por acá venga la maldad Pero mis amigos, así es la entrada, no sé La verdad Esto mis amigos es más o menos el sector, el playón de la Marín está acá El trébol estaría por allá El ex comandante está por acá O sea, esto es, wow Hay como huellas de carros que entran también ¿No? Pero acá hay una casa Y déjame agarrar un palo, ñaño Porque yo vi perros Yo vi perros Y dije, bueno, no sé si Con esto trato, no de golpearle, sino de defenderme así Así que mis amigos Voy con un miedo impresionante Pero voy Miren, acá hay otro, como otra casa No sé, acá hay un Voy a investigar recién lo que es esto Porque veo que hay como huellas de tractores De máquinas pesadas Sí, ¿no? Y por allá también vemos que hay como una Como una especie de Cabochita, no sé Algo que han puesto así para dormir No sé si vive algún indigente No sé Pero miren, amigos Esto es así Hay eso como abandonado Entonces eso está así Es como una especie de algo abandonado, ¿no? Una construcción que era acá En la parte de abajo Pero está abandonada Vamos, acompáñenme a ver Acá hay una casa No sé quién viva Voy a investigarlo recién Y bueno Vamos para acá No sé si la casa de los molinos Es esa que está allá Creo que esa es la casa de De los molinos Que está abandonada Vamos a ver Con qué nos encontramos Acá O quién me sale a recibir O Miren, esta es la casita que Que queda en la parte de acá abajo La verdad Voy con bastante culillo Con culillo Con culillo Porque hay perros La verdad No sé si están bravos o no Vamos a llamar aquí Vamos a llamar Vamos a acercarnos hasta acá No sé No sé Que sea esto Acá Buenas Ahí está un perrito La verdad Me mira algo desconfiado No sé No sé quién salga acá Buenas No sé Aquí vamos Hasta que salga alguien Va a ser el padre Ya regresamos Cholita Hola chola Bien amigos Este A ver Les cuento No está La chica Que está encargada De De abrir la casa Que es La que está allá No Es justamente La casa Que Es Que era un molino Antes Y ahora lo tiene Chola Cholita Chola Chola Por favor No me hagan nada No me hagan nada Soy su amigo No Está brava La cholita Y ahora Creo que no No, no Cholita No No A ver No me quiere dejar pasar Me tiene aquí Vamos a ver si Voy retrocediendo lentamente Voy a ver si va a ver La seguridad del palito Porque no me deja pasar La cholita No sé por qué Pero dice No te voy a dejar pasar Pero Vamos a pasar Voy a ver si me voy con la seguridad No quiero pegarle Es solo para que ella tenga un poquito de miedo Vamos a ver si Voy a agarrar mi Mi seguridad Es solo para cogerle los colmillos y viene a atacarme No crean amigos que soy una persona mala No A ver Voy a pasar como autoridad A ver Cholita Déjate cosas Cholita Bueno me dijeron que se llama Cholita Voy a pasar Déjame pasar Cholita Ya Bueno Pues sí Cholita Ahí Si quieren acompañarme vamos Bueno Este mis amigos Ya estoy por acá Voy a llevarme este bastón Por si las moscas Sí Esa es la casa que les digo ¿No? Esa es la casa De Del molino Que antes era un molino Quiero saber más de ella Yo sé que Andrea Andrea me va a explicar un poco más Pero Vamos a ver Vamos a ver cómo es esta casa Miren el camino es así Si ustedes quieren venir Si ustedes quieren venir también Pueden hacerlo Pero los fines de semana Me dice Que la chica está acá Desde el viernes Y sábado Muy probablemente La encuentren el domingo Así que pues nada Vamos a conocer cómo es esto Comenten chicos Si quieren que haga un video Acá en la noche Porque también dicen que Por acá En esta casa antigua Hay una leyenda Y me gustaría pasar una noche acá Depende de los comentarios Que tenga este video Se llama Molinos El Censo Esto es Estos son los molinos El censo Mis amigos Miren Aquí tenemos Una especie Como De un horno No sé Miren Esto es como una especie Esto es como una especie De De que aquí queman algo No sé Tiene hasta incluso Como la especie De una cuevita ¿Ah? Y qué más Vamos a encontrarnos Por acá Bueno mi gente Mi gente Esto es Esto es Antiguamente Lo que eran Los ex molinos Miren nada más Cómo Cómo está esto La verdad No sé Muy abandonado Aquí veo Que hay como Como que no sé La cosita es entrar gente No sé si hay alguien Por aquí viviendo Hola Hola Perdón Permiso Espíritus Pero bueno Esto es Así mis amigos Es de la parte De la entrada Donde pues Queda Este lugar No sé Hasta me da miedo Pisar esto Está muy oscuro La verdad Sé que no me van a ver Tal vez no vean esto Pero Llega hasta aquí Y aquí hay Como que esto Ha sido un baño Antiguamente No sé Estoy aquí Adentro de esta Covachita De este lugar Hasta telaraña Tengo una cara No sé Esto está amigos Así Da un poco de miedo No sé Ahí telaraña No sé Tengo una cara Por ahí Pegadas Esta parte de acá Miren nada más Es así Aquí hay como Unos dos pantalones Como que Alguien Alguien habitaba En este lugar Aquí está la puertita Pero esto Está cerrado Pero aquí Obviamente que se pueden Meter por aquí No Ahí vemos como una especie De libros De cuadernos No sé Amigos Bueno La chica La señora Que me atendió Me dijo Que en la parte De allá Es donde No puedo grabar Porque hay gente Mala que viene Desde el otro lado Y Se baja por ahí Pero No pasar Propiedad privada Dice Esto es lo que Lo habían Adquirido En un censo Según tengo Conocimiento Y Esto es Molinos El censo Esto fue fundado En 1906 Amigos 1906 O sea Esto es bien Antiguo Ya tiene Más de 100 años Miren La entradita Es así Obviamente Esto está Con llave Y Haremos La segunda parte Grabando Ya En la parte De acá adentro Porque ahorita Pues no puedo Grabarles eso Porque no se encuentra La persona Encargada De Dejarme pasar Porque esto Obviamente Es una propiedad Privada No podemos Irrumpir Y pasar Así queramos No podemos Así que bueno Yo les voy a traer Esa nota Y voy a ver Si me arriesgo Meterme un poco En esas casas Un poco abandonadas Y más o menos Para que ustedes Conozcan Este río Machangara Este es El río Machangara ¿No? Miren Amigos Esto es El río Machangara Wow Este es El famoso Río Machangara Pero este río Obviamente Es En su totalidad Es contaminado ¿Por qué? Porque en sus aguas Se depositan Las aguas hervidas De toda Esta parte De acá Toda esta parte Del playón Del tréboles Por eso que también Hay un olor Medio fuerte Un olor fuerte Y las aguas Se ven Súper Contaminadas Súper Turbias Va a empezar A llover Acá Así que amigos Esto es La casa Abandonada Del Machangara Los traje Hasta acá Bueno mi gente Este Ya los he traído Hasta acá Han conocido La parte De afuera Ahora si ustedes Quieren que yo venga Me grabe Ahí adentro Y tal vez A los molinos Que tengamos acceso Arriba Comenten Acá abajo Y según La cantidad De comentarios Que yo vea Y que sean Buenos Yo vengo Y grabo Una noche Acá Para ver Si captamos Algo Paranormal Y no podemos A ver los molinos Porque Tendría que venir El día El día Viernes O sábado Voy a tratar De venir El viernes En lo posible Para hacer La segunda parte Y Voy a recoger Comentarios De los dos Videos Si Quieren que Grabe de noche Por acá Ahí me avisan Amigos Ahí me avisan Vamos a ver Si me puedo acercar A la casa Abandonada Ok Mis amigos Bueno Que les cuento Bueno Lo que me comentan Los vecinos De la parte De acá Es que Esto es una Propiedad Privada O sea Tú puedes Tranquilamente Bajar Ya les indico La otra subida Porque yo me vine Por donde vienen Los carros No sabía Pero también Se puede Bajar Por la parte De allá Mis amigos A ver Y les cuento Otro dato Que la parte De acá Si quiero grabar Tengo que venir Con dos Tres O más personas Porque acá Es donde se meten La delincuencia Entonces No es recomendable Para nada Venir a grabar Solo por acá Ya me dijeron Que A partir de las seis De la tarde La verdad No sé que horas son No traje mi reloj No traje mi billetera Porque sabía A donde venía Pero me dicen que A partir de las seis De la tarde Esto se pone Medio fello No sé Miren Vean Yo me atrevo Por ahora A venir hasta aquí Porque La verdad La verdad Estoy sin gente Yo No tengo nadie Que me acompañe A grabar Esa parte De allá abajo Porque Esa es una Fábrica De cartón Antigua Abandonada Y por ahí También desfoga En lo que es El río Machangara ¿Sí? Entonces por acá Hay una especie Como de gradas No sé Al fondo Que pasa en el río No sé Pasa al lado de allá Pues Eso amigos Estoy aquí En el río Machangara No sé Siempre tengo Tengo que estar Viendo así Por todos lados Porque esto es como Estar desconfiado Acá ¿No? La entradita Y la bajada Sería así Voy a ver si es que No viene nadie Por acá Y me arriesgo A bajar un poquito Para que conozcan Vamos a ver Pronto Están escondidos No sé Vamos a grabar Como calladitos Que todavía Es No sé si las 5 5 y media Voy a grabar Esta parte A lo mejor Ya me estén viendo De por ahí No sé Están Todo monte Esto Pero miren Vean Esto Esto amigos Es así Me cuenta La señora Que Andrea La chica Que está encargada De esto Ya la han asaltado Algunas veces Miren Esto sería Parte Esto sería Parte De la fábrica De cartón Abandonada El corazón Late Late fuerte Miren como es esto Bueno Y este camino Es así El camino Está muy bonito Muy limpio Y todo Pero No sé Chicos Que Que tal Grado de riesgo Es grabar Hasta acá abajo No sé Si hay gente Por aquí Miren esta cuevita En la cueva Y no sé No sé Si cuando Salga aquí Me tope con alguien Que no quisiera Pero bueno Esto 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 es así Gente Hasta aquí Las graditas Los traigo Conozcan esto Conozcan también Por acá Y se ve muy limpio Muy bonito Como si fuera Una finca Pero no Miren las aguas Fijas del río Y ahora sí Vámonos Vámonos Porque Estamos dando Mucha papaya Por aquí Gente Así que bueno Chicos Se viene la segunda Parte Tal vez En estos días Máximo Hasta el viernes Recuerden Que si este video Les gusta Apóyenme Con ese gran Like Con ese gran Me gusta Quienes son nuevos Suscríbanse Activando la campanita Para que YouTube Les notifique De mis videos Les avise Que ya subí Un video nuevo Si vienen cosas Nuevas En este canal Vamos Ahí nos vemos Chau Chau